Toma en consideración de la proposición no de ley sobre la presentación de un proyecto de ley que garantice la mejora de los cuidados paliativos, el derecho efectivo a las instrucciones previas de asistencia a la agonía, la sedación terminal y la muerte digna, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida. Tiene la palabra la señora Albión. Gracias. Primer, yo que quería dar la bienvenida a los convidados y convidadas que nos acompañan, que son de la Asociación Dret a la Morte Digna de Valencia. La muerte digna, la muerte sin dolor y sin angústia, es un derecho humano y desde la administración se debería de poner todos los mitos para garantirlo. También la eutanasia voluntaria, es decir, decidir que no es vol continuar viviendo, hauria de ser un derecho de cualquier persona, porque cada persona ha de poder decidir sobre la propia propia vida. D'aquestas cosas habla la nuestra proposición no de ley, la que ha presentado Esquerra Unida. N'hi ha, como podéis ver, cuestiones de carácter autonómic, que son responsabilidad de la Conselleria de Sanidad, y n'hi ha cuestiones de carácter estatal, en la que nosotros pensemos que las cosas valencianas han de estar al gobierno central. Comencemos por las que son cuestiones de sí. Tenemos el País Valenciano, con algunos años de retardo, en comparación con otros territorios de Estado, y su plan integral de cures paliativas, 2011-2013. Per tant, 2011-2013 significa que, de sus meses, se esgota este plan de cures paliativas. Y pensemos que es un buen momento para poder ver cuál ha sido su grau de aplicación, para poder hacer esa evaluación. Porque es cierto que el anterior plan que se va tener, bueno, no era un plan, era el programa, se diría palet, programa de atención al paciente en sí, al paciente con malaltia de larga evolución y al paciente terminal, que es de fa ya muchos años, simplemente va ser una declaración de buenas intenciones, pero incomplida en la seua mayor parte, que es va quedar en el papel, ¿no? Como muchos de los planes que se hacen en este gobierno, que se quedan en escalaisos, pues eso va ser el anterior plan, por lo tanto, estaría muy bien conocer cuál es el grau de aplicación ahora de ese plan 2010-2013. Aliviar el sufrimiento al final de la vida es una parte importantísima en la práctica clínica y un gran nombre de profesionals coinciden en que cal millorar, en que cal millorar la formación de los profesionals con las pautas de cómo aplicar esas curas paliativas. Inciden en la limitación de los esfuerzos terapéuticos, porque ya sabemos que muchas veces el esfuerzo por curar en determinadas ocasiones puede suponer más perjudicio que beneficio. Inciden en que cal més formación también para los profesionals de cómo y cuándo se han de retirar determinados tratamientos. Y también se necesita más formación para los profesionals en el tema de respetar la voluntad de los pacientes. La Sociedad Española de Cures Paliativas, ECPAL, ha manifestado en muchas ocasiones la desigualtat en que s'apliquen les cures paliatives y todo ello relacionado en aliviar el dolor al final de la vida en las diferentes comunidades autónomas. Y el País Valenciano n'ha que decir que no está en los primeros llocs. De fet, parlen de una cobertura incompleta y de cómo estamos a la CUA en recursos. A la CUA, junto a País Valenciano, junto a Castilla-La Mancha, Castilla-León y Navarra. Sabem que hi ha professionals que estan fent grans esforços, però encara així no és suficient. També n'hi ha una falta de recursos. Segons l'OMS, caldria entre 75 i 100 llits per un milió d'habitants en les unitats de cures paliatives. Per tant, al País Valencià ens faltaríem al voltant de 400 i 500 llits en aquests tipus d'unitats. I també n'hi ha que recordar que les retallades que estem patint estan afectant també a l'atenció domiciliària que tan important és en el tema de les cures paliatives. Per tant, com dic, sí cal una millora en el País Valencià en aquest aspecte i sí cal un estudi que nosaltres demanem per a veure com s'està morint al País Valencià i si s'està morint dignament i amb les cures paliatives necessàries i aliviant el dolor. I en tot aquest procés el testament vital és un instrument bàsic, és el document en què un ciutadà expressa anticipadament la seva voluntat sobre les cures, sobre el tractament o sobre el destí del seu cos o dels seus òrgans per si en el moment de tindre que aplicar-lo la persona no pot expressar-se o bé per falta de facultats o per no estar conscient, el que siga. I el testament vital n'hi ha que dir que facilita moltíssim les decisions tant als familiars com als professionals. El País Valencià està regulat però cal dir que el nivell de coneixement és baixíssim entre la població perquè molt poca gent fa aquest testament vital entre altres coses perquè no s'ha fet un esforç per part de la conselleria de fer una campanya, d'informar a la gent de les avantatges que té fer aquest testament vital i de com ajuda els professionals i els familiars. Estaria molt bé que els metges ho recomanaren a la gent quan van i a més n'hi ha que dir que el testament vital, com ja tots sabeu, només reconeix allò que és legal en el moment d'arribar a aquest punt. Bàsicament la gent el demana, el fa per a no allargar la vida de forma artificial. Com dic, necessitem un estudi per a saber de com es mola el País Valencià, de com s'està aplicant la estratègia de cures pal·liatives, per a saber quin és el grau de coneixement públic, l'accessibilitat i l'utilització d'aquest testament vital i també per a recollir l'experiència de les famílies, dels professionals i les seues propostes de millora. Aquest és el primer punt de la nostra proposició de llei i pensem que amb tot aquest estudi es podria elaborar aquest projecte de llei que nosaltres demanem. Per exemple, jo he trobat el d'Andalusia, jo penso que és dels més avançats o si no el més avançat, és del 2010, és la llei de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés de la mort. És una llei que regula els drets dels pacients, els deures dels professionals i per tant nosaltres el que demanem és això, que després de l'estudi es pugui elaborar aquest projecte de llei perquè, evidentment, amb la mateixa dignitat que es viu s'ha de morir. El segon punt de la nostra proposició de llei va més enllà i ja és una competència estatal i nosaltres instem a que sigui el govern central a que es reconega el dret de la persona a l'autodeterminació, la llibertat i la dignitat en el final de la seva pròpia vida, que es despenalitzen l'eutanàsia o el suïcidi assistit i que es donen garanties i cobertura jurídica a pacients i professionals basant-se en principis com els requisits de malaltia incurable i penosa, la garantia d'atenció professional i l'objectiu de consciència de la decisió lliure i sense condicions del pacient i la tutela de segona instància, tan professional com judicial. Jo crec que els que millor ho expliquen són els professionals i per això en la introducció de la nostra proposició de llei parlem d'aquesta declaració de Santander, d'aquesta manifest de Santander, que es va signar per un grup de professionals en un curs que es va fer a la Universitat Internacional Mendes Pelayo, dirigit pel doctor Montes, aquest doctor al que el Partit Popular va criminalitzar d'una manera absolutament injusta, per no dir més. I com dic, la nostra petició se basa també en el manifest signat per els professionals i la declaració de Santander i per llegir alguna de les qüestions que es plantegen, plantegen que el suïcidi assistit, que l'eutanàsia va més enllà de les cures pal·liatives i que, tot i que aquestes estiguen ben implantades, en tot l'àmbit de la sanitat pública estatal, les cures pal·liatives no resolen tots els problemes relacionats amb el dolor i el sofriment físic, psíquic i existencial. Parlen també que l'ésser humà, enmig de la seva vulnerabilitat i mentre que la persona gaudís del dret a l'autodeterminació, llibertat, dignitat i altres que li permeten disposar de la seva vida, la qual cosa li permetria afrontar la mort a la llum de la seva decisió personal. Incidíssim molt, evidentment, en el dret de la persona a decidir sobre la seva vida. També parlen com l'adjectivació de nazisme, homicidi, eutanàsic, que són expressions realment falses, són expressions insultants, estan fora de la realitat, estan fora dels plantejaments eutanàsics que es treballen en l'actualitat, tant des del punt de vista filosòfic, mèdic, científic, teològic i jurídic. En aquesta declaració de Santander, el que també reclamen és que, o el que diuen és que està clar que la Constitució i la legislació vigent han de seguir garantint el dret a la vida, no pot ser d'una altra manera, però també haurien de garantir el dret a la mort digna. Perquè, i a més parlen de com els professionals de la sanitat que accepten les pràctiques eutanàsiques o l'ajuda mèdica al suïcidi, han de poder fer-hi ses pràctiques amb determinats criteris i han d'estar legalment protegits. I la regulació seria la millor manera d'evitar pràctiques clandestines. I per això nosaltres, com dic, des d'Esquerra Unida, presentem aquesta proposició no de llei, en la que, com dic, tenen isos dos punts, el que instem a la Conselleria i el que instem al Govern central. I esperem que siga recolzada. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Albiol. Per el Grupo Parlamentario Compromís té la paraula la senyora Altra. Sí, gràcies, senyora presidenta. Efectivament, nosaltres anem a votar a favor d'aquesta proposta. I, a més, jo vull expressar la meva satisfacció perquè es tracta aquest tema en les Corts i en aquesta comissió en concret perquè és un tema important, no? Els temes de la vida i la mort sempre són importants, no? I, sobretot, en una societat en què cada vegada vivim més d'esquenes a la mort, en una societat que nega la mort i en vivim com si fórem immortals, no? Però la mort sí que aplega i pot aplegar en unes condicions i en altres, no? I reflexionar col·lectivament sobre com volem, aquesta societat, que la gent puga encarar la seva etapa final, si té la sort o té la circumstància que la mort no li sorprèn pel camí de manera violenta, no? Doncs, per a mi, és del més important que pot fer un Parlament, sobretot un Parlament que ens té acostumats a parlar de coses irrellevants i aquesta a mi m'assembla de les més rellevants, no? Òbviament, la nostra societat i el nostre ordenament jurídic, igual que els ordenaments del nostre entorn per la influència durant segles és de la religió catòlica que, òbviament, té en el seu ideari la indisponibilitat de la pròpia vida perquè la vida la disposa d'ella un ser superior que és Déu, ha impedit que s'avançara més, que la societat ha avançat més ràpidament en moltes coses, però, precisament en els temes de la mort seguim anclats en eixa imposició que la vida pròpia és indisponible. Per tant, m'agrada molt que, a més, la proposició no de llei parla de, primer, fer un estudi de com s'ha mort al nostre territori, de saber quina és la situació real, quina és la radiografia i després, a més, diguem que de la proposició no de llei el que se desprèn és que n'hi hagi un debat, n'hi hagi un consens, n'hi hagi un diàleg amb el personal sanitari, amb la societat, perquè tots estem abocats a morir i, per tant, abonem-nos en algun moment en la situació d'haver de decidir si volem perillongar artificialment la nostra vida, si volem tindre dret a que la nostra vida, quan ja estem en patiments insoportables, puga acortar-se amb mecanismes d'eutanàsics, de mort digna, encara que aquesta paraula, a força d'haver-la sobat i d'haver-li ficat connotacions negatives, ja és molt difícil que servisca com a descriptiu d'alguna cosa, sinó que s'ha de dotar, com diu molt bé la proposició no de llei, d'un cos conceptual i també d'un cos legal que definisca què és suïcidi assistit que és eutanàsia i que són moltes coses i efectivament el primer pas seria precisament despenalitzar el suïcidi assistit que el nostre ordenament jurídic està penalitzat en l'article 143 del Codi Penal i on a més es genera una enorme inseguretat per als ciutadans donat que en casos de malalties greus o incurables la prova és molt difícil perquè parla d'assistència imprescindibles actes imprescindibles per a que aquest suïcidi tingui lloc i això té uns problemes d'interpretació molt grans i per tant també genera gran inseguretat l'anterior govern presidit per el senyor Rodríguez Zapatero va presentar un projecte de llei que regulava drets davant de la persona davant del procés final de la seva vida però el procés final de la legislatura va fer que ni tan sols es poguerà debatre episodis com el que s'ha anomenat abans com del doctor Montes que per aplicar tècniques paliatives es va veure sotmès a una casa de bruixes es va veure sotmès a una pressió política i mediàtica avergonyint a mi em va avergonyir com a societat com a ciutadana que forma part de la societat veure el lintxament al que va ser sotmès el doctor Montes i el seu equip tampoc ajuden en la idea d'anar avançant en aquests temes sinó bé al contrari que alguns professionals fins i tot en l'aplicació de cures paliatives començaran a tindre dubtes i a tindre també angoixes vitals de ser lintxats de la mateixa manera que havia succeït amb l'equip del doctor Montes per tant nosaltres anem a votar a favor d'aquesta proposició amb l'esperança que aquestes corts puguen debatre una cosa tan interessant i tan vital com aquesta que ens fa avançar com a societat i que ens dignifica com a Parlament quan estem gastant el nostre temps en tantes coses irrellevants moltíssimes gràcies Gràcies, senyora Oltra por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senyora Salazar Moltes gràcies, senyora presidenta Buenos días a todas les persones que estan hoi aquí Me corresponde fijar posició en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa Efectivamente como han comentado las persones que me han precedido la cuestión de la muerte todavía sigue siendo un tabú y sin embargo nacer y morir son unas cuestiones mayores que pesan sobre ellas consideraciones filosóficas religiosas económicas educativas jurídicas sociales culturales éticas y morales En el ámbito de los cuidados informales es decir los no retribuidos los no profesionales como dice María Ángeles Durán somos las mujeres las que tenemos asignado en mayor medida de manera cultural un papel protagonista la mujer cuida de sus hijos cuando son pequeños es la cuidadora principal en casa cuando sobreviene la enfermedad o incapacidad y la mujer morirá y quizás requerirá cuidados paliativos alguna vez en su vida pero muy a menudo es quien acompaña en la muerte de su compañero o esposa o a veces también la de los hijos En la forma de morir en la sociedad hemos pasado del domicilio a los fríos sanatorios es un tema que en las enseñanzas de las profesiones sanitarias no está totalmente de manera completa se puede mejorar porque la nueva cultura del morir persigue ante todo mantener la dignidad de la persona y a que sean respetados sus derechos por encima de los profesionales la desprotección principal se puso en manifiesto como han revelado con el caso Leganés que criminalizó al doctor Montes de haber acabado con la vida de más de 400 personas en este camino de la muerte ideal tenemos que estar acompañando a los familiares y a los amigos porque la muerte ideal es una buena muerte plácida y digna y sobre todo sin dolor a nivel legal este proceso aún falta mucho por ser humanizado está reconocido en el Consejo de Europa en la Ley de Autonomía del Paciente en el Código Deontológico y sigue vigente aquello de curar a veces mejorar a menudo cuidar siempre esta humanización de los cuidados es algo que perseguimos todos los profesionales y todas las personas que acudimos a los servicios de salud el testamento vital en la comunidad valenciana no ha pasado de 5.000 o 7.000 personas lo cual quiere decir que se ha puesto poco énfasis en dar a conocer este fundamental instrumento para que se reconozca la voluntad para cuando la enfermedad la incapacite los cuidados paliativos que conllevan la limitación del esfuerzo terapéutico para evitar el encarnizamiento terapéutico o el derecho del rechazo al tratamiento la sedación paliativa el calmar el dolor e incluso la suspensión de medidas terapéuticas tras la muerte encefálica para poder hacer uso de la donación de trasplante de órganos y tejidos creemos que la estrategia valenciana de cuidados paliativos que sustituyó al programa Palet es una estrategia que falta evaluar hay que conocer hay que esperamos que en este periodo de sesiones nos aporten en sede parlamentaria los resultados pero pedimos desde ya que se retiren las medidas de copago para pacientes oncológicos y terminales que esto también ayuda en la dirección de una buena muerte en España el derecho a los cuidados paliativos está recogido en los estatutos de autonomía de la comunidad andaluza Aragón-Navarra y de las Islas Baleares pero no en la nuestra Andalucía es la primera comunidad que ha regulado el ejercicio de los pacientes tiene una ley de muerte digna es la primera ley y es una buena ley sin embargo no regula la eutanasia ni el suicidio asistido extremos estos que siguen como delitos en el código penal español La propuesta de resolución que traen a debate coincidimos en los dos primeros puntos de al 100% creemos que es imprescindible y urgente realizar un estudio sobre estos años que se ha aplicado en la estrategia de cuidados paliativos en la comunidad valenciana queremos conocer cómo se muere las diferencias que existen entre ciudadanos que viven en Binaros o en Pilar de la Bradada queremos conocer la diferencia entre usuarios pacientes que mueren en centros sanitarios públicos en centros sanitarios privados y en centros de gestión privada queremos conocer cómo es la asistencia en la agonía en la sedación terminal que no haya ninguna limitación en el uso de este tipo de técnicas siempre que el paciente sea esa su voluntad pero además pensamos que esto debe constituir un libro abierto un estudio abierto a toda la sociedad que participe en sociedades científicas profesionales usuarios y pacientes médicos enfermeras trabajadores sociales juristas que sea un auténtico libro blanco que sea la base de un proyecto de ley sobre esta cuestión y que por supuesto avale la experiencia como digo del plan de la comunidad valenciana en cuidados paliativos también estamos de acuerdo en el punto 2 para que se elabore este proyecto de ley y que se garantice y se mejore esta atención fundamentalmente en la sedación terminal y la muerte digna pero sin de mantener el último extremo mi grupo va a abstenerse en esta propuesta no de ley porque creemos que no existe aún suficiente consensión en la sociedad valenciana sobre la despenalización de la eutanasia o el suicidio asistido que ofrezca garantías totales y cobertura jurídica a pacientes y profesionales muchas gracias señora Salazar por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Roca buenos días muchas gracias señora presidenta en primer lugar permítame que agradezca al portavoz de mi grupo parlamentario la bienvenida que hoy me da en esta mi primera sesión como en esta comisión quiero decir y por supuesto dar la bienvenida también a los invitados que hoy nos acompañan en esta proposición que se presenta esta mañana señora Albuyol una ley una proposición no de ley para garantizar la mejora de los cuidados paliativos el derecho afectivo a las instrucciones previas a la asistencia a la agonía a la sedación terminal y muerte digna es una iniciativa que desde mi punto de vista desde cualquiera probablemente que usted la presenta buena muy buena y está el consej continuó leyendo su proposición a realizar un estudio de cómo se muere en el territorio valenciano y a presentar un proyecto de ley sobre esta materia etcétera de la lectura de esta proposición que hoy presenta da la sensación a mí eso es lo que me transmite y ahora lo he constatado oyéndole a usted que nada al respecto se ha hecho en este sentido nada más lejos de la realidad en esta comunidad permíteme permítame si es tan amable que haga un breve recorrido en los últimos años en esta materia en la comunidad la ventaja que en ocasiones dan los años los que tengo yo ahora es que a mí no me lo cuentan ni lo he leído estaba allí estaba allí en el voy a coger como referencia el libro que edita el Ministerio de Sanidad y Consumo en su página 67 sobre la estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud que recoge esa estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial de este Sistema Nacional de Salud el 14 de marzo de 2007 en esa página 67 hace referencia en este capítulo en concreto a cómo en la situación de las determinadas comunidades autónomas y el histórico que han tenido en referencia al tratamiento de pacientes crónicos y pacientes en cuidados paliativos dice así comunidad valenciana en 1995 se puso en marcha el programa PALET de atención a ancianos frágiles crónicos y terminales esto es un reconocimiento del Ministerio con algunos objetivos como proporcional atención integral potenciar la atención domiciliaria y ambulatoria optimizar los recursos sanitarios para esta finalidad y coordinar las actuaciones de los sistemas sanitarios y sociales programa PALET en 1995 editado en el DOC de mayo un mes antes de tomar posición o cambio de signo político en la comunidad valenciana en aquel momento en el año 91 se ponen en marcha las unidades de hospitalización a domicilio unidades que en esta comunidad en concreto están más desarrolladas que en el resto de España desde el principio se define que un colectivo a atender por parte de las unidades serían los enfermos terminales junto a pacientes crónicos ancianos y enfermos muy evolucionados en 2007 se elaboró un plan sanitario de atención a personas mayores y enfermos crónicos que contempla para los próximos cuatro años o contempló en su momento la creación de equipos de soporte hospitalarios de cuidados paliativos incluidos en los equipos de evaluación y atención definidos por el nuevo plan también se ha creado o se creó aunque de forma piloto la figura del enfermero de enlace tanto en la atención primaria como en el hospital con la función de ser el gestor del caso de este tipo de pacientes entre otras cosas este plan completa el apartado del plan oncológico dedicado a la atención paliativa estos en 2007 2008 como ya he dicho actualmente en el momento actual está vigente el plan integral de cuidados paliativos de la comunidad 2010 2013 que se evaluará en el primer trimestre del 2014 en su presentación en la página 7 lo digo lo tienen ustedes se lo pueden descargar en internet porque además está en la página web de la consellería muy bien pero parece que no lo hayan leído señor Albi dice en primer punto la fase final de la vida es para cada persona una etapa cargada de significado en la que junto a los síntomas físicos y psicológicos aparecen situaciones de una gran intensidad emocional y espiritual la respuesta que la medicina actual ha encontrado ante estas vivencias complejas con los cuidados paliativos que desde un planteamiento integral procuran procuran el alivio del dolor y del sufrimiento de los pacientes atendiendo sus necesidades físicas, psíquicas sociales y espirituales permitiendo vivir con calidad y morir con dignidad y en armonía en su entorno en su entorno familiar en nuestra comunidad hay antecedentes muy importantes en la atención de las personas en la fase final de la vida a lo largo de los últimos años se han desarrollado planes y programas orientados a estos pacientes somos la comunidad autónoma que más ha desarrollado las unidades de hospitalización a domicilio y continúo el plan integral de cuidados paliativos de la comunidad valenciana establece la estrategia para la mejora continua en la que deberían anclarse las acciones dirigidas al bienestar y al confort de las personas que se encuentran al final de la vida como consecuencia de una enfermedad progresiva irreversible mediante la prevención y el alivio del sufrimiento las líneas estratégicas que recogen son la atención integral el modelo organizativo la coordinación la autonomía y soporte del paciente y la familia formación investigación y las políticas intersectoriales y de participación en la sociedad siendo una iniciativa buenísima no podemos olvidarla porque ya está en marcha muchas gracias señoras y señores de lo que lo que hace la consellería sin ninguna autocrítica todos lo hacen bien somos los mejores somos la mejor comunidad autónoma somos la comunidad autónoma que más hemos desarrollado somos somos lo mejor bien señora Roca yo creo que para avanzar no acepten está claro que en este tema decidir un paso más es un fragmento del libro cartas desde el infierno de Ramón Pedro bueno muchas gracias el recolzament aquí nos la donar muchas gracias señora Albiol por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora Roca muchas gracias señora presidenta señora Albiol yo no le descalifico porque yo no estoy personalizando yo le hablé a usted con una proposición y efectivamente como no me voy a preparar el caso claro yo lo traigo preparado de casa permítame que me traigáis mi turno pero lo tengo preparado en base a su propuesta de resolución en el primer punto y en el segundo punto y yo contesto en base a la propuesta la exposición de motivos que usted hace perdón posteriormente aquí yo la desconozco por lo tanto yo lo que no me puedo no le puedo contestar es la exposición de motivos porque yo mire usted no tengo ciencia infusa yo sí que me tengo que preparar las cosas a pesar de estar trabajando y ser médico paliatrista pero he de decirle otra cosa importante me gusta lo que me dice me gusta todo lo que me dice no me importa atacar como medida de defensa y con estos temas donde hay tantísima sensibilidad estoy de acuerdo con algún comentario que se ha hecho en esta mesa como es cuestiones de vida y muerte hay que tomarlos con muchísima seriedad y con mucha cautela y lo que no se puede hacer como usted ha dicho que sí que ha descalificado a un montón de profesionales durante años desde el año 91 y 95 con el programa Palet que sí que se instauró en la comunidad y que sí dio pie a ser unidad de referencia de cuidados paliativos a un hospital el hospital doctor Molinet posteriormente San Vicente de Raspey en Alicante y un poquito más tarde la Magdalena en Castellón y hoy afortunadamente los HML los hospitales o los ACLES como llaman en la actualidad de media y larga estancia que están en la comunidad valenciana están dando un servicio magnífico que es mejorable por supuesto porque además trabajamos con criterios de calidad y lo que necesitamos en ese sentido es mejorar yo si me permite voy a continuar diciéndole alguna cosa más porque sí que lo llevo apuntado para comentárselo la consellería no solamente respalda a nivel de infraestructuras y a nivel de formación de personales en este sentido sino que además adicionalmente y lo puede usted leer en el doc del 18 de septiembre donde se editan y se becan una serie de trabajos de investigación por un montante superior a los 50.000 euros donde están becados como digo una serie de trabajos de investigación tanto de la universidad como de distintos hospitales en el cual se estimula a la creación de herramientas de investigación en este sentido de tal manera que podamos tener con mayor certeza qué posibilidades tienen determinadas personas de ser susceptibles en mayor cantidad y mejor ser receptores como digo de los cuidados paliativos disculpen actualmente y desde el mes de julio en los hospitales SACLES de la comunidad valenciana se está debatiendo y estudiando por los diferentes profesionales un borrador con la finalidad de ampliar todos los servicios que en este sentido se dan y no solamente estamos tratando cuidados paliativos oncológicos sino cuidados paliativos no oncológicos ¿por qué? porque esta comunidad esta consellería y estos profesionales lo que hacemos es adaptarnos a la demanda y la cronicidad ha aumentado por los cambios demográficos que últimamente estamos viviendo que usted los conoce muy bien y eso es lo que hacemos adaptarnos y sacarlos a estudio y digo que este borrador se ha estado estudiando desde la consellería en los hospitales la primera semana de octubre se estarán hechas las conclusiones y se ha pedido parecer cosa que me parece desde aquí quiero felicidad a la consellería de Sanidad se ha pedido parecer a los profesionales que estamos trabajando con esos pacientes de todos los estamentos con la finalidad de que puedan aportar sus conocimientos sus experiencias y ver en qué punto se pueden mejorar yo podría decirle algunas cosas más tampoco quiero ser excesivamente reiterativa podríamos estar hablando es mi tema de trabajo por lo tanto pues fíjese si tengo interés y ganas de hablar del tema y que muchas cosas puedan resolverse pero si me permite en la última en la revista española de cuidados paliativos que es la voz de la sociedad española de cuidados paliativos en el volumen 20 número 1 de enero a marzo firmado por Carlos Bermejos en la editorial tiene algo interesante ese artículo es muy interesante en unos apartados dice los cuidados paliativos son sin lugar a dudas una respuesta imprescindible antes de pensar en cualquier forma de despenalización o legalización de la eutanasia como algunos proponen de hecho la OMS la Organización Mundial de la Salud aconsejaba en su programa de desarrollo de los cuidados paliativos pidiendo a los gobiernos que no piensen en legislar a favor del suicidio médicamente asistido o de la eutanasia mientras no estén satisfechas las necesidades de sus ciudadanos con servicios de cuidados paliativos y todavía desgraciadamente aunque estamos trabajando de manera ardua estamos lejos de eso y ahora si me permite terminar con una frase de Rainer María Rilke por favor no me expropien la muerte muchas gracias muchas gracias señora Roca bien finalizado este punto pasamos a la votación votos a favor dos abstenciones cinco votos en contra ocho por tanto queda rechazada rojo rojo Gracias.